hola 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 como andan chat bienvenidos bienvenidos hoy un stream super especial 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 les cuento que kpop live es una serie de los sims 4 una serie de los sims 4 que va a ser como una especie de reality show en el que van a estar 8 personajes 8 participantes van a formar parte de esta serie van a ser trainees de una agencia de entretenimiento de estos 8 personajes solamente van a quedar 4 estas 4 personas van a ser los que van a formar parte del grupo de kpop que el grupo de kpop nosotros le vamos a poner el nombre en junto con el chat y todo y la idea es que sea algo super super participativo que con el chat en directo podamos ir decidiendo muchísimas cosas quiénes son los que se van a quedar quiénes se van a ir un montón un montón un montón de cosas así que tengo muchas muchas cosas para contarles todos los sábados se va a hacer la gala de eliminación la gala de eliminación va a ser el día en el que vamos a decidir quiénes son los participantes que se van a ir de la casa los participantes que ya no van a ser trainees y que no van a poder formar parte del grupo de kpop que va a quedar al final ya ni vas a empezar con el asesinato jaja no 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 se van a ir a vivir a otro lado no se van a morir se van a ir de la casa directamente vamos a hacer retos a lo largo de todos los días mini retos cosas divertidas y de estas cosas después ustedes van a poder elegir entre los cuatro peores por ejemplo la primer semana el sábado que viene van a elegir entre los cuatro que tienen menos habilidad de canto de baile y de actuación que son las cosas principales que tiene un grupo de kpop entonces entre esos cuatro ustedes con una encuesta van a elegir quiénes son los que los que se van a ir de la casa quien va a ser el primero en irse ellos van a tener que ir siendo cada vez mejores en actuación en canto en baile y todo y esto no quiere decir que es lo único que vamos a hacer o sea yo voy a dejar que ellos tengan un poco de autonomía y que se formen parejitas que se formen enemistades que se formen peleas que se formen de todo va a haber de todo en esta serie así que vamos a bueno si ustedes ya saben vieron cómo fue avanzando todo solamente con un personaje con el personaje de maría imagínense teniendo ocho sims va a ser una locura entonces el primer personaje es shimin choy es así su nombre es shimin y su apellido es choy acá tenemos una breve descripción de cómo es shimin shimin dice su talento ser millonario su dinero lo ha llevado a tener una increíble vida cree firmemente en que no hace falta ser bueno en algo para conseguirlo sólo hay que tener voluntad y unos cuantos simoleones o sea shimin es el típico millonario que cree que puede conseguir todo en la vida simplemente con dinero vamos a ver si eso es suficiente para shimin en ser parte de del grupo de kpop es una ventaja muy buena pero también tiene sus cosas malas ahora vamos a ver qué es lo que tiene de malo shimin y todos los demás también shimin lo que tiene de bueno es que es una persona incansable o sea él no se cansa nunca tiene muchísima muchísima energía y eso es algo que lo va a beneficiar muchísimo a la hora de estar actuando estar bailando y todo o sea él prácticamente no necesita dormir además también es millonario o sea que él todos los meses va recibiendo dinero y con ese dinero va a poder reinvertirlo después también pero lo único malo que tiene o sea todos los personajes los hice que tengan dos rasgos que sean uno positivo que sea en cuanto a en cuanto a avanzar en como trainee o sea en el caso de él es que es una persona incansable que no se cansa nunca y que tenga algo negativo algo que lo perjudique a la hora de hacer cosas y lo que lo perjudica él es que es un aprendiz lento o sea le cuesta muchísimo entender las cosas le cuesta un montón aprender todo así que es algo que le va a costar un montón a shimin vamos a ver qué tal le va como trainee en kpop life después tenemos a shin han shin han es el más atractivo de la agencia él enamora a todos a su paso una virtud que aprovecha para ganar su lugar donde sea que vaya pero ese no es su único valor también tiene mucha destreza a la hora de bailar pero nunca 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 vayas a un karaoke con él porque su canto es uff mejor ni hablar de eso pero mira qué lindo que es su problema es que es sordo o sea no es sordo de que no puede escuchar sino que es sordo en el rasgo de los sims en el caso de que le cuesta un montón entender interpretar los sonidos y eso se le va a dificultar un montón a la hora de cantar o sea le cuesta un montonazo hacer música pero baila espectacular así que vamos a ver qué tal le va a shin en la agencia después tenemos a kim lee kim es una hermosura también es muy 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 bella que su belleza no te despiste que es kim es un ser muy mezquino siempre está buscando pelea con alguien solo por diversión ya kim va a ser el típico que va a estar molestando a los demás y va a generar un poquito de pelea lo aceptaron en la agencia porque es una erudita del arte pero ella prefiere pasar más tiempo sentada en el sofá mirando televisión es tan vaga que no quiso ducharse para la última foto si se fijan tiene todo verde de que no se y bueno no le pudimos sacar una sesión de foto en la que estuviese bañada por aquí a ver les cuento que kim lo que tiene de bueno su rasgo que la va a ayudar a llegar a la fama de idol porque ella quiere ser una idol es que es erudita o sea ella es perfecta en la música o sea ya tiene un talento natural para cantar para todo eso así que es increíble lo que tiene de malo es que es muy vaga o sea ella le cuesta un montón ponerse a hacer las cosas o sea tiene más ganas de dormir de comer de estar acostada no tiene ganas de trabajar pero como ella es muy buena quizás si se pone dos minutos ya los rebasa todos los pasa todos así que vamos a ver cómo le va a kim aquí 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 es hermosísima también ella es preciosa es muy 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 dulce muy cute ella es cute esa es su palabra es muy a simple vista se ve lo encantadora y preciosa que es maki es una persona muy cariñosa social y popular pero detrás de su sonrisa hay una chica muy dependiente de los demás siempre está buscando atención y si no la consigue se pone muy triste quiere ser una estrella para que jamás la olviden o sea maki es un personaje muy bonito porque ella es muy simpática muy hermosa muy talentosa también pero su efecto es que es una persona que busca demasiada atención está todo el tiempo buscando atención y por ahí eso va a ser algo que se le va a complicar porque si la gente no le da el cariño que ella cree merecer y puede ser que se ponga muy triste y pase muchas depresiones bueno maki en cuanto a poder llegar a la final es que ella tiene un haz del aprendizaje o sea ella es buena en todo en todo lo que se proponga ella es buena ella te aprende muy rápido aprende muy rápido cualquier cosa que le enseñen miso shin miso es una chica muy tímida y también es muy distraída siempre olvida lo que estaba haciendo pero lo que nunca se le olvida es su gran sueño ser una increíble idol de kpop su increíble voz será suficiente para conseguirlo lo que tienen miso es que ella es una cantante nato o sea ella nació con el don para cantar ella ya canta súper bien sin siquiera haber tomado clases eso es algo que le va a beneficiar muchísimo pero algo que le va a resultar un poquito malo es el hecho de que ella es muy 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 tímida y eso quizás no sea un defecto como tal pero si va a ser algo que le va a complicar un poquito su vida en kpop live porque porque ella es una persona que le va a costar un poco más socializar que al resto y además también le quizás no va a tener la actitud que haga falta siendo que quiere ser una idol de kpop y ella es tímida entonces no sé cómo se desenvolverá frente a los escenarios frente a las cosas así que vamos a ver cómo le va cómo le va a miso shin rim rae rim lleva la música en su sangre adora aprender a tocar instrumentos y pasa la mayor parte de su tiempo en el gimnasio su único defecto es que es muy irresponsable llegó muy tarde a la sesión de fotos y se le olvidó la camisa rim es melómano él tiene la música en su sangre o sea él ya le sale súper bien tocar cualquier instrumento sea él es buenísimo en todo en todo lo que tenga que ver con la música él le sale perfecto lo malo es que es muy irresponsable entonces puede ser que se le complique un poquito aprender las cosas que tenga que aprender hacer los desafíos que tenga que hacer para poder subir de nivel y llegar a la final otra cosa que tiene él que es un rasgo característico de él es que le encanta pasar su tiempo en el gimnasio o sea que vamos a ver cómo va a equilibrar esas dos cosas entre su amor por la música y su amor por el gimnasio y la irresponsabilidad que tiene con su vida así que vamos a ver cómo le va a rim rae les presento a giro son giro es talentoso por naturaleza ahora aprender cosas nuevas y enloquece si no pasa tiempo jugando a los videojuegos su gran aliada es la medicina contra la gripe porque es muy propenso a enfermar constantemente bueno acá ya podemos ver los pros y los contras que tiene giro en la agencia o sea él lo que tiene uno es que es talentoso por naturaleza o sea él es muy bueno en cualquier cosa que haga o sea es muy talentoso y le encanta aprender o sea le encanta hacer cosas nuevas y todo eso puede ser que lo que lo emocione que lo emocione aprender cosas nuevas en la agencia lo único malo es que el pobrecito es muy propenso a enfermarse o sea constantemente va a estar que si engripado que si con fiebre que si tiene que tomar medicinas y todo ese tipo de cosas así que vamos a ver cómo le va a pobrecito a giro que le cuesta muchísimo mantenerse sano Toki Song Toki es una persona muy creativa entusiasta y sociable le gusta mucho pero mucho 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 la comida siempre tiene hambre ella cree que si no gana la competencia es porque está todo arreglado es muy paranoica Toki eso es lo que tiene Toki o sea Toki es una persona que es muy muy creativa le encanta aprender cosas le gusta todo lo que tenga que ver con el arte no solamente la música sino también la pintura le gusta de todo ehm que más es muy paranoica eso quizás es algo raro o sea porque al ser paranoica por ahí va a estar todo el tiempo desenfocada diciendo cerré la llave del agua cerré la llave del gas dejé comida en el horno va a estar todo el tiempo molestando con eso y puede ser que sea algo insoportable en Toki y lo que tiene que es un cerdito así es el rasgo que tiene Toki es que es un cerdito le encanta comer todo el tiempo va a querer frenar de hacer lo que está haciendo para ir a comer algo para ir a comer para hacer comida para esto para lo otro así que vamos a ver cómo le va a Toki y esos son los ocho personajes les voy a mostrar cómo es la casa la super mansión que tienen miren lo que es esto miren lo que es esta casa amigos miren lo que es es una locura acá el frente tienen dos carteles y todo porque esto es una agencia o sea es una agencia de entretenimiento acá lo tenemos ahí va eso muy bien esta es la puerta principal de la que van a venir nuestros amigos nuestros integrantes apenas entramos tenemos una sala unos silloncitos para que puedan estar ahí no sé qué acá tenemos también unas máquinas expendedoras que sirven eso para que tengan algún snack para que puedan comer cositas de este lado tenemos las salas que son las salas para actuar estas son salas de actuación que son escenografías tenemos las escenografías en las que ellos van a hacer los rodajes van a hacer todas las cosas acá después nos podemos ir por este pasillo por acá y acá como ven hay una señorita hay una señorita que esta mujer es una guardia de seguridad es una portera a menos que tengan una estrella de fama no pueden entrar a esta sala o sea que ellos ahora como training principiantes no pueden entrar acá tienen toda la sala tenemos los diferentes camarines que son como para arreglar a los a los que se van a sacar las fotos y tenemos acá tres estudios de fotografía para que se saquen fotos super facheras y todo eso después acá tenemos una sala que es para hacer videos acá esta va a ser la sala en la que se van a sacar fotos los trainees que recién comienzan así que después vamos a tener que sacarle sesiones de fotos a todos después acá tenemos también computadoras para hacer stream para hacer videos para hacer todo ese tipo de cosas tenemos drones también tenemos para hacer mezclas musicales o sea de todo un poco la sala de al lado es una sala en donde van a hacer es un estudio de baile en el que pueden hacer los entrenamientos de baile y todo eso tenemos tres pistas de baile con un montón de espejos para que ellos puedan practicar ahí todos los bailes las escenografías las escenografías las coreografías para que puedan hacer todas las coreografías también tienen una barra para que puedan tomarse un traguito y estar acá de chill tranquis acá tenemos unos puffs que son muy hermosos muy muy hermosos muy muy hermosos muy hermosos esos puffs me encantan después acá tenemos tres estudios de grabación no tres no cuatro tenemos cuatro estudios de grabación eh que es para grabar las canciones acá tienen la cabina con el micrófono y todo eso tenemos esto acá para que se pongan ahí con las mezclas musicales con las cosas con la producción para papá tenemos ese estudio después tenemos este otro estudio que es un poquito más pero acá tenemos los premios y las cosas tenemos guitarra tenemos de todo un poco después tenemos el tercero que es para hacer ya cosas en directo o sea en vivo con los instrumentos reales en el que tenemos el piano las guitarras hasta un violín o sea tenemos de todo ahí pero este ya es más profesional o sea esto es para los los trainees que ya sean un poquito más avanzado ahora estos 8 no lo van a poder probar lo van a poder probar más adelante los que ya estén en un nivel un poquito más alto ya necesitan tener un nivel de fama al igual que el de acá este ya es VIP o sea este es ya para los que sean cracks para cuando ya estén en el grupo completo van a poder venir acá porque acá ya tienen su lugar súper cómodo donde pueden estar acá tienen hasta champán tienen de todo tienen un vestidor privado y acá pueden grabar grabar todas las cosas y todo o sea es una locura muy bien eso por un lado esa es la parte de abajo bien ahora bueno les voy a mostrar la parte de afuera y luego les muestro arriba afuera es una zona muy simple pero que me gustó muchísimo es una pileta en donde tienen ahí para tienen reposeras pueden tomarse algo también se pueden acostar en las en las toallas también tienen una barra de exterior tienen de todo tienen de todo de todo de todo esto es sólo la parte de abajo la parte de arriba es la parte en la que ellos van a vivir prácticamente y acá ya tenemos bueno esto es un balconcito normal después tenemos esta zona que es para las cosas de pintura acá tenemos todo lo que tenemos cuatro caballetes y saliendo afuera tenemos cuatro caballetes más recuerden que empezamos siendo ocho o sea esta es la parte es un balconcito en la parte de afuera para los que les gusta pintar estando al aire libre de este lado tenemos un bar privado o sea acá tienen ellos su propio bar en el que van a poder venir a tomarse un trago estar acá de chills descansar un poco y todo después también tienen su propio gimnasio ellos tienen su propio gimnasio en el que pueden venir a hacer pesas hacer cardio hacer yoga hacer meditación hacer boxeo pueden hacer lo que quieran de todo de todo de todo esta es la cocina es muy bonita tienen de todo también tienen hasta estos estas cocinas de chef profesional estos que son de cafetería o sea tienen cosas repro la sala principal que es en donde pueden venir a mirar televisión miren lo que es este televisor es una locura una locura terrible cine tienen acá terrible cine que más también tenemos acá una sala pequeña en la que pueden venir a tocar instrumentos a tocar música juntos pueden acá a tocar la guitarra a tocar el violín cantar canciones tocar el piano lo que sea lo que ellos quieran pueden venir a hacer ahí después tenemos un baño general o sea es un baño mixto en el que todos lo van a compartir hay cuatro baños a cuatro inodoros pero es un baño grande para todos acá tienen todo 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 también tienen acá una zona con un jacuzzi para que puedan relajarse un lugar de masajes sea tienen tienen toda esta gente lo tienen todo acá tienen computadoras y después tenemos una zona de juegos esta habitación es una habitación de juegos se atienen acá para jugar a los bolos a los bolos tienen para jugar al al ping pong tienen de todo o sea de todo tienen en esta casa también pueden jugar un poco al karaoke o sea eso está buenísimo porque también van aprendiendo a cantar y todo jugando pasándose un buen rato en el karaoke acá nos vamos a hacer una fiesta chat que no se imaginan va a ser una locura esta casa va a ser una locura después tenemos las habitaciones que empieza por acá que acá tenemos el vestidor general en el que está la ropa de todos tenemos todo acá el vestidor para que la gente de chat puedan tener toda su ropa y todo y después tenemos dos habitaciones a medida que se vayan yendo los integrantes se van a ir sacando las camas y van a ir quedando menos menos camas van a quedar los cuartos un poquito más chiquitos para para todos dice es la casa de las cardas tenemos este cuarto en el que hay cuatro camas y acá tenemos otro que en el que hay otras cuatro camas muy muy bien que más creo que eso es todo chat el tercer piso es techo así que eso es todo por ahora si necesitamos agregar más cosas lo haremos por ahora creo que ya es una casa enorme en el que tienen todo lo que necesitan así que vamos a comenzar vamos a ver cómo empiezan ellos solos a ver qué es lo primero que hacen yo los voy a dejar a ver qué hacen todos rim se fue a donde se fue rim qué está haciendo rim me fue a contar chistes aquí le vas a contar chistes rim esto no es para eso rim no es para contar chistes ya empezamos habilidad de comedia adquirida bueno fue para hacer que el más irresponsable fue el primero el primero en ponerse a hacer cosas el resto siguen afuera pabeando estás haciendo aquí está navegando ella otra vez se va a ir a balear rim se fue a jugar a los videojuegos muy bien vamos a hacer que rim se ponga a jugar un ratito con a ver pueden jugar juntos o no ah estaban ahí estaban al lado ahí vamos a poner que jugar con rim a ver qué tal se llevan vamos a poner que jueguen los dos dice cantar a dúo en el karaoke ahora lo vamos a hacer cantar a dúo a ver qué tal a ver qué tal uh mirá en este pueden jugar cuatro vamos a hacer que giro también juegue con ellos a ver por la máquina y vamos a hacer que juegue también de esa manera también van a generar relaciones entre ellos dice una pareja de dos hombres y una de dos mujeres y los demás parejas de chico y chica ok ok vamos a ver cómo se cómo se llevan porque a lo mejor yo quiero que sean pareja y no y no se gustan así que no depende sólo de mí chat no depende sólo de mí yo les voy a dar un empujoncito pero después que ellos ellos decidan no es cierto rim está full ya se quiere poner a tocar la guitarra muy bien rey quiso dejar de jugar y ponerse a practicar ya empezamos perfecto de empezamos perfecto miren se va a poner a tocar la guitarra tan 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 muy bien rey muy bien rey me hizo que está haciendo hay miso está al pedo relajada en la pileta muy bien ya está relajadísima ella en la en la pisa muy bien muy bien y acá miren me dieron lo que les digo acá kim ni se quiere bañar eh ni se quiere bañar anda con una peste ahí relajándose ok ok aquí que está haciendo también en la sala de juegos chiro seguramente está jugando a no está mirando el cartel está mirando la foto de todos mira el nivel 2 de guitarra alcanzado muy bien dice rim con la comilona dice dale dale te doy el gusto es tu cumpleaños te doy el gusto vamos a hacer que se que se hablen a ver dónde está esta niña esta se quiere ir a paviar si quiere ir a comer una pizza comer porción de pizza con queso ay yo quiero también ay qué rico con ella vamos a hacer una cosa chat voy a hacer que él le hable a ella pero que ella no le respondemos nada ok solo de parte de él a ver qué tal le cae si se me pierde con los nombres bueno ya te vas a ir acostumbrado no te preocupes recién empezamos con la serie recién los van conociendo ya los irán se irán encariñando y conociendo a todos es como cuando ves una serie viste que que al principio no te no los reconoces no sabes cómo se llaman cada uno te los confundís bueno ya te ya te vas a acostumbrar conocer mejor vamos a hacer que sólo él le hable a ella a ver cómo reacciona a ella a ver si gusta a ver le vamos a tirar una onda elogiar aspecto simplemente elogiar aspecto a ver qué dice a ver qué dice ella en qué momento pidieron pizza no sé dónde la sacó ella la pizza no tengo idea no tengo ni idea de dónde la sacó a ver uy 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 ahí le vamos a hacer que le tire un elogio de qué bonita que sos le dijo gracias ok vamos con otro frase del higoteo frase del higoteo hoy 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 yo hoy hoy ay se por roja se puso roja toki hoy yo hoy 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 que vas a hacer tú aquí debuciste roja y te queres irnos cierto hoy 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 parecen que va todo viene hoy que no me digas que tenés hambre, Toki. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Vamos a ver qué tal reacciona ella. Ahí está ligando con ella. Ahí le está ligando con ella. ¡Ay, ay, ay! Romántico. ¡Uy! ¿Ya le podemos dar un beso? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rápido! ¿Conexión en la cama? ¡Ay, que son rápidos esta gente! Ligar, ligar, ligar. No tan rápido, no tan rápido. Son rapiditos, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Intercambiar números de teléfono por más que viven en la misma casa. Lanzar un beso. ¡Uy, uy, uy! Ahí va. Vamos a ver. Pásame tu número y te llamo porque la casa es tan grande que no nos encontramos. A ver, él se siente súper bien. Está seguro. A ver, intercambiar números de teléfono. Sensación de suerte. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Parece que va todo bien, ¿eh? Se llevan muy bien. ¿Qué hacemos? ¡Vamos! ¿Damos el siguiente paso? ¿Y este Jimin que viene a molestar acá? ¿Damos el siguiente paso? ¡Oh, no, chat! ¿O es muy rápido? ¿O estamos yendo muy rápido? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Jimin, tómatelo de acá, pesado! ¡Ándate! ¡Ándate, ándate de acá! ¡Pesado! Dice, Rym es un papucho. Su cara está tallada por los mismos ángeles. Rym ya está hot. ¡Uy, uy, uy! ¡Toki también! ¡Toki también! ¡Le encantó, eh! ¡Le encantó! Vamos a dar el primer paso. Dice, ya quiero ñiki. ¡Qué rápido vamos! Vamos rápido, eh. Se acabó la partida de ping-pong. ¿Estaban jugando al ping-pong los otros chicos? A ver si no me lo... Diálogo caliente. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién podría decir que no, dadas las circunstancias? Es que esto está... Está fácil, chat. Está fácil. Ya se gustaron. Ya se gustaron. Está todo perfecto. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Parece que gustó, eh. Ahí, yo lo dejo ahí. Se dieron un beso. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Nada? ¿Lo vas a dejar ahí, amigo? Si yo no avanzo, vos no avanzás. ¡Uy, uy, uy! Bueno, quieren ir a dormir. Quieren ir a dormir. Están muy cansados, eh. Ahí. La típica. Se dan un beso y se despiden. ¡Ay, qué lindos! Ahí la dejamos, ahí la dejamos. Ya se armó la primer parejita. Que podría ser la primer parejita. Vamos, vamos, chat. Vamos, chat. A ver, ¿qué están haciendo el resto? Están todos cocinando. No sé qué les pasa que tienen tanto hambre. Y tienen comida acá y no comen esa comida. Se ponen a preparar cada uno lo que quiere comer. O sea, cada uno come lo suyo. Muy bien. Ella por lo menos se fue a bañar. Acá ya se vinieron a dormir. Cada uno están descansando. Están todos prácticamente durmiendo. Ahora están todos un poco cansados, la verdad. Y yo creo que ahora vamos a dejar que cada uno duerma. A ver. Vamos a dormir ahí. Vamos a dejar. Este, por ejemplo, tiene hambre. Vamos a hacer que coma. Se acaba de cocinar algo el retrasado y no se lo come. Todo tonto, todo tonto. ¡Pam! ¡Woohoo! ¡Ea, ea, ea! ¡Fantástico, baby! ¡Woohoo! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Fantástico, baby! ¡Yeah! ¡Muchísimas, muchísimas gracias, Marina! ¡Te quiero, ya mi corazón azul! Muchas, muchas gracias por la donación, de verdad. Muchas, muchas gracias por lo visto. ¡Chap! ¡Chap! ¡Es Rimm! ¡Es Rimm! ¡Es Rimm! ¡Ay, Dios mío! ¡Casi se nos muere Rimm! ¡Ay, no, 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 no! ¡Se prendió fuego Rimm! ¡Este Slender las llamas Rimm, por favor! ¡Ay, Rimm! ¡Este Slender las llamas! ¡Este Slender las llamas! ¡Que hagan algo! ¡Que hagan algo! ¡Rissu! ¡Rissu! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Este Slender! ¡Llamad a los bomberos! ¡Se quedan todos quietos! ¡Qué carajo! A ver, a ver, a ver ¿Qué carajo? Dos horas estuvieron y no extinguían las llamas Casi se nos muere Rimm y Misa ¡Se los lleva la parca! ¡Ah! Dice el chat ¡No, chat! ¡No! Casi se mueren dos personajes Casi se mueren dos personajes ¡Ay, Dios mío! Encima la estúpida de Miso se fue y se metió en las llamas O sea, Rimm se estaba prendiendo fuego porque se estaba prendiendo fuego al lado de él pero Miso se vino del otro lado para... ¡Ay, Dios! Esta gente ¡Ay, esta gente! Vamos a reemplazar las cosas ¡Ay, Dios mío! Bueno Casi lo perdemos a Rimm, chicos ¡Miren! Ustedes que lo quieren ver desnudo acá lo tienen ¿Qué va a hacer? ¡Auto-niki-niki! ¿No te querés bañar primero, Rimm? ¿No te querés bañar? Digo yo, ¿no? O sea, acabás de sufrir un incendio y él dijo Ya sé lo que es importante ¡Ah! ¿Qué pasó? 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 ¡Está subiendo fuego! ¿Qué? ¡Muerte gnea! ¡No! ¿En qué momento pasó esto, chat? ¿En qué momento pasó esto? El primer día El primer capítulo No, 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 no Ya perdimos al primer integrante y todavía no hicimos nada Todavía no hicimos nada ¿Hay alguno acá que pueda suplicar, por favor? Se los pido ¿Qué? Suplíquenle, suplíquenle, suplíquenle Ay, Dios Ya empezamos mal Ya empezamos mal Pero, ¿en qué momento Jimin ¿En qué momento Jimin vino afuera a quemarse? O sea ¿En qué momento Jimin vino a quemarse? Suplicar Ay, no le puedo suplicar más Se lo va a llevar, chat Miren el caos que es esto Recién empezó la serie Recién empezó la serie Y este desnudo Y este desnudo llorando Ay, Dios Ay, Dios Que alguien haga algo Seducir para que Deje de vivir a Jimin No, no lo puedo hacer Porque dice que alguien le suplicó antes Pero lo puedo seducir a la parca Ay, Dios Dice Shani que supliquen Y el otro que se iba a hacer la mano En el auto Niki, niki Ay, no, chat Ay, no puedo No puedo No le puedo suplicar ¿Y qué onda que la parca se queda ahí? No hace nada ¿Qué dicen, chat? ¿Se lo lleva o no se lo lleva? No puedo suplicar más No puedo suplicar más Y ahora el otro se está muriendo de ganas de ir al baño Dice, me duele la panza, Shani Me van a echar de mi casa Se está muriendo de risa, Marina Dice Y el otro desnudo No puedo más, Shani No Es muy bizarro todo esto, chat Es muy bizarro Y ahí recién se dieron cuenta Que está desnudo Ahí recién se dieron cuenta Todo aquel está desnudo Ay, Dios No, 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 no A ver, a ver No puedo hacer nada No le puedo decir nada Ay, Dios mío Dice, todo por culpa de Rimm Jaja Sí, porque el pelotudo se puso a cocinar Y prendió fuego todo Casi se muere él Miso Y el otro que ni sabía que se había prendido fuego Se ve que se prendió fuego y se vino afuera No sé qué hizo ¿Cómo es que hizo eso? No entiendo Por aquí vamos a dejar el primer episodio de K-Pop Life Espero que lo hayan disfrutado La verdad es que se fue todo de control Es la idea igual O sea, la idea es que el juego nos lleve Por lugares en los que nosotros ni nos imaginamos Y nos pasen cosas divertidas Nos pasen cosas malas Nos pase de todo O sea, de todo, de todo Y ellos solitos Van haciendo locuras Así que Ya perdimos a un miembro Así que vamos a ver Qué nos depara en el próximo episodio De K-Pop Life Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima